Hola a los que ¿Qué tal? Hoy es jueves, hola es jueves, hola es jueves y así Hola a los que no es la primera vez, hola por si es la primera vez, hola si no es la primera vez que estáis ahí ya sabéis que los jueves los dedicamos al arroz y hoy vamos a hacer un arroz al horno, ya sabéis que hay miles de versiones, no solo por territorio sino entre casas, hay gente que lo hace de una manera, gente que lo hace de otra, yo no me cerraría una receta, yo tendría en cuenta, pues sí, es interesante saber cómo son las elaboraciones, pues por ejemplo, cómo lo hacemos aquí en Tarragona, cómo lo hacen en Valencia, cómo lo hacen en Murcia o Almería, bueno, en todo el Levante hay versiones de arroz al horno, en el interior también, la verdad es que es un arroz más de montaña, ¿no? Es muy energético, siempre en función de los ingredientes que utilicéis y yo voy a hacer una versión sencilla de las que me gustan a mí con poquitos ingredientes y luego pues la podéis tunear, ¿no? La podéis adaptar a vuestros gustos con cuatro trucos básicos, ¿no? Pues igual el ajo, el tomate y el pimentón serían un fijo, luego las carnes pueden ir variando y podéis utilizar legumbre o no, ¿no? Yo en este caso tengo costilla de cerdo, tengo pollo y voy a utilizar un poquito de chorizo fresco y bueno, vamos a ello, vamos a empezar pues poniendo aceite en la cazuela y añadiendo las carnes salpimentadas, vamos a ello. Chorrito de aceite, no es imprescindible que sea cazuela de barro, fuego, de momento lo dejamos al mínimo para no despistarnos y que se nos queme el aceite y bueno, vamos a salpimentar la carne, primero la voy a trocear del todo, ya veis que tengo aquí los trozos de costilla de cerdo que no están troceados del todo, pero vamos, estos son simples cortes y lo mismo con las alitas de pollo que no están troceadas. Si tenéis curiosidad por saber cuánto tardo en hacer uno de estos vídeos, no tenéis más que mirar el reloj y ver los saltos de tiempo en los cortes. Voy a volver a poner en el plato las carnes para salpimentarlas y yo creo que el chorizo no lo voy a salpimentar porque ya es, bueno, es fresco, no es picante ni nada, pero ya es suficiente, ya tiene suficiente con lo que tiene. Sal y como no, pimienta. No escatimamos. Nos escatimamos porque vamos a hacer el caldo en la cazuela de barro. A ver, yo ya sabéis, los que me conocéis, que no soy cocinero, pero soy un aficionado venido a más y diría que se puede afirmar que hay dos técnicas básicas para hacer el arroz seco. Aparte de las miles de recetas que ya hemos dicho que hay, existen dos maneras de hacer el arroz seco. Una es con un caldo aparte, es decir, preparar un caldo rico, un suquet, y añadirlo cuando ya está el arroz en la paella o en la cazuela. Y la otra técnica es hacer el caldo en la paella o en la cazuela con las carnes del arroz. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Bueno, hemos salpimentado y al fuego. Removemos bien, especialmente si el aceite queda solo en el centro de la cazuela. Nos interesa distribuirlo bien. Bien, esto lo vamos a ir volteando para que vaya cogiendo color de forma uniforme. Y, bueno, como es lógico, todas las recetas deben tener cierto equilibrio. Y el equilibrio lo conseguimos con los ingredientes que vamos añadiendo. Por ejemplo, si pusiéramos mucha más costilla o mucho más pollo, pues el sabor predominante sería ese. Y ahora voy a poner el chorizo fresco. También hay que tener en cuenta la intensidad de cada uno de los ingredientes. No es lo mismo la intensidad que puede dar una alita de pollo que que puede dar un chorizo. Más en función de si es más fuerte o es más suave. Vamos a cortar, lo que sé, unas rodajinas 4 o 5. Como veis, las rodajas son de unos 2 centímetros aproximadamente. El motivo es que no queremos que se nos deshaga el chorizo dentro de la cazuela. Con lo cual tiene que tener cierto tamaño. Este chorizo lo compré en el mercado de ULOT. Estaba haciendo tiempo para una visita al restaurante Las Coles, que es una maravilla de sitio. Y nos acercamos un momento al mercado. Y este chorizo fresco tenía muy buena pinta. Y ahí está. A esto hay que darle tu tiempo. Hay mucha gente que es impaciente y no acaba de dorar la carne. Y pensad que a medida que se va sofriendo, los bordes se van caramelizando y van intensificando su sabor. Si lo dejamos con un sofrito más suave, pues perdemos sabor. Y como veis también, lo voy volteando para que se tueste por todas partes. La verdad es que la cocina es muy agradecida con el tiempo que le dedicamos. A más tiempo, mejores resultados. Vamos ahora a rallar el tomate. Rallador. Y tomates del huerto, afortunadamente. Vamos a ello. Y ahora me acabo de dar cuenta de que tengo aquí la cabeza de ajos y todavía no la he usado y debería haberla usado ya. Básicamente porque tenía que añadirla, pues yo diría que antes del chorizo incluso. No pasa nada. No os obsesionéis por hacer las recetas perfectas o al pie de la letra. Porque, bueno, siempre puede retomar, ¿no? Si no me despista, pues ahora pelo los ajos y los añado. También es cierto que hay una versión del arroz al horno que incluye la cabeza de ajos al final y entera. Vamos a añadir, pues, uno por persona. Es una manía que tengo añadir un diente de ajo por persona. También, como siempre, va en función de gustos. También he leído que hay gente que sofríe la cabeza entera. O sea, la cabeza de ajos entera antes de añadirla en el centro, ¿no? Que queda... Pues queda... La cazuela queda muy bonita, ¿no? Con la cabeza de ajos coronándola. Pero bueno, ya os digo, yo prefiero así. Bueno, como los meto tarde, los voy a dejar en el centro. Vamos a apartar el resto de la carne un poquito para que no se nos haga de más. Bien, en principio ahora retiraríamos todo, pero como los ajos los acabo de poner, voy a dejar que se sofrían junto al tomate. Así que vamos a retirar las carnes. Proceso sencillísimo. Lo único que tenemos que esquivar a los ajos que los queremos dejar aquí. Me tenéis que decir qué formato os gusta más. Si os gustan más los planos cortos o los planos abiertos. Porque yo me adapto. Es sencillo. Simplemente poner la cámara o disponer la cámara de otra manera. Tomate. Es importante tener presente que la cazuela de barro retiene mucho más el calor. Es decir, que aunque tú vayas manipulando la fuerza de la intensidad del fuego con el mando, la cazuela va a tardar mucho en reaccionar, en ganar calor y en perderlo. Ya habéis visto que aquí ya empezaba a humear porque he tardado un poquito en añadir el tomate y empezaba a quemarse el aceite. Así que hay que ser ágil y tenerlo presente. Lo que estamos haciendo aquí es rascar bien en el fondo para que se despeguen todas las sustancias que han ido pegándose y caramelizando a la vez. No es malo que se pegue, pero hay que tener en cuenta que se nos puede llegar a quemar si no lo despegamos ahora a base de cuchara de palo. Además de sofreír el tomate, nos interesa que se evapore el agua, que quede bien seco. Y en el momento que se ha evaporado buena parte del agua que suelta el tomate, añadimos el pimentón, que es dulce. Y lo vamos a sofreír dos o tres minutos. ¡Mmm! ¡Qué bien huele el ahumado del pimentón! Bien, reincorporamos la carne. Y ya hemos dicho que íbamos a hacer el caldo en la cazuela, así que solo nos queda añadir el agua. No es fácil tener la medida tomada, básicamente porque lo que necesitamos es que pasada la media horita que vamos a dejar esto hirviendo, el volumen de agua sea el doble que el de arroz y un poquito más. Vale, con lo cual es una cuestión de práctica y sobre todo de tomarle la medida a la cazuela. Vamos a subir el fuego para que tarde menos en romper a hervir. Y como veis, en cuanto rompe el hervor sale la superficie espuma, que son impurezas, que nos interesa retirar porque dan un gusto al borrancio que no queremos para nada. Así que vamos a quitarla. También podemos aprovechar para quitar algo de la grasa que ha desprendido el chorizo, porque así suavizamos. Vamos a probar de sal, es un buen momento para probar de sal. Y aquí hay que tener presente, bueno, primero no quemarse. Y segundo, es importante que pensemos que el caldo todavía se va a reducir y va a ganar en intensidad de sabor. Aún así le falta un pelín de sal, no mucha, nada, un pellizquín. Y ya os digo, hay que tener siempre presente que va a ganar en intensidad. Después de la sal, removemos. Y ahora tiene que estar esto aquí media hora. El tema del horno. El objetivo es que cuando metamos el arroz en el horno, esté a 200 grados. Con lo cual, en función del horno que tengáis, tendréis que encenderlo antes o después. Yo al principio lo pongo con calor arriba y abajo, y cuando meto el arroz, solo dejo calor abajo. Vamos a encenderlo ya. Y así hasta que llegue a 200. He comentado que no iba a coronar el arroz con la típica cabeza de ajos. Pero sí que voy a poner un par de tomates crudos. Después de poner el arroz y los garbanzos. Porque además de quedar bonito, queda rico. A ver, aquí no he quitado el pedúnculo. Pedúnculo fuera. Y lo dejamos aquí para después de poner los garbanzos y ahora el arroz. Distribuimos, que nos quede bien repartido. Subimos la intensidad del fuego para que rompa pronto el hervor. Añadimos los tomates. Boca arriba. Y colocados estratégicamente. Y yo creo que ya lo podemos meter en el horno. A ver, un segundo, que rompa a hervir. Nada, ya está. Y al horno. Y ahora vamos a dejar calor solo abajo. Y el tiempo. 18 minutos será suficiente. Bueno. Vamos a prepararnos. Que pasados los 18 minutos, ya lo podemos retirar. Aquí está esta maravilla. Qué pintaza, ¿eh? A esto hay que dedicarle, aunque sea un minuto a su contemplación. O por lo menos ponerlo en el centro de la mesa antes de servirlo. Pero bueno, habrá que servirlo. Esta porción de felicidad. Supongo que conocéis el arroz con costra. Ese arroz que se remata con huevo al final y se forma una crosta. Tiene una ventaja. Que es que si te ha quedado algo de caldo, que no es el caso porque está bastante seco. Pues lo absorbe. Y te queda el arroz al punto. Yo creo que esto ya es un buen plato. Repasamos, si queréis. Hemos empezado, ¿cómo hemos empezado? Sofriendo las carnes. Me he despistado con el ajo. Tendría que haber añadido el ajo. Después hemos retirado la carne y hemos añadido el tomate rallado. Hemos esperado a que se sofría. Pimentón dulce después. Una cucharada o un par de cucharadas soperas. A gustos, ya sabéis. Hemos esperado a que se sofría bien el tomate. Hemos reincorporado la carne. Añadido agua. Teniendo en cuenta que necesitamos que después de la media hora de cocción nos queden dos partes y pico de caldo por cada una de arroz. Y finalmente hemos incorporado el arroz. Los garbanzos, que evidentemente ya están cocidos, que necesitan su tiempo. Y, ¿qué más hemos añadido antes de meterlo en el horno? Ah, los tomates crudos y troceados, que son estos que veis aquí. Horno, 20 minutos a 200 grados. Igual se puede meter con calor arriba y abajo, si lo pienso bien. Y ya tenemos aquí esta maravilla. Me la voy a comer. Hasta luego. Me la voy a comer. Hacemos arroz. Hola, es jueves, así que toca marcarse un arroz. Ya sabéis. Hola, es jueves y así que... Hola. Hola. Hola, para los que todavía no lo sabéis, los jueves nos dedicamos... Hola, si todavía... Y vamos a... Mierda. Hola. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos catimamos porque... A esto hay que darle... A esto hay que darle tu tiempo Vamos a añadir... Pues uno por persona Como siempre... Vamos a añadir... Vamos a añadir... Pues uno por persona Bien... En principio ahora... Retiraríamos... Todas las carnes... Bien... En principio ahora... Retiraríamos... Bien... En principio ahora... Retiraríamos todo... Pero lo que voy a hacer... Es retirar solo la carne... Y dejarlo usar... Bien... En principio ahora... Retiraríamos todo... Puta madre tío... No me hagas esto... Joder... Vamos a subir el fuego... Para que tarde menos... En romper a hervir... Y como veis... En cuanto rompe el hervor... Sale espuma... Y nos interesa quitarla... Porque son impurezas... Joder... Un chico... Un chico... Un chico... A... 200... He comentado que no... Y así hasta que llegue... A 200... He comentado... Y vamos a dejar... Calor... Solo abajo... Y ahora... Vamos a dejar calor... Solo abajo...